hemos oído hablar muchas veces y seguramente sentimos admiración por los primeros cristianos aquella primera generación de creyentes los primeros también que se abrieron a la riqueza del evangelio sobre la fe de ellos sobre el testimonio de ellos sobre la santidad de ellos en cierto sentido reposa nuestra propia fe y nuestra esperanza pero existe el peligro de idealizar a estos hombres y mujeres de la primera hora en la predicación del evangelio fácilmente podemos creer que todos eran santos que todos eran generosos solidarios y que por supuesto estaban listos para morir si era necesario si era indispensable para dar testimonio de cristo sin quitar la admiración y sin aprender de ellos no debemos idealizar no es buena idea el libro de los hechos de los apóstoles por ejemplo cuenta cómo había tensiones había discusiones entre ellos por cosas como la distribución de riqueza de la distribución de dinero la carta a los gálatas nos cuenta también de una discusión que fue fuerte entre el apóstol pedro y el apóstol pablo y el texto de hoy tomado de la primera carta de juan es otro ejemplo de las dificultades de las divisiones que se presentaban en esas primeras comunidades y si cuento esto no es para que nosotros le encontremos una disculpa a nuestra mediocridad como diciendo desde siempre la fe ha sido vivida por personas mediocres o imperfectas más bien es para que saquemos la enseñanza que sacó san agustín aplicando el texto de aquel salmo cuánta guerra me han hecho desde mi juventud es decir la iglesia siempre está en necesidad de purificación interna y siempre está en camino de lucha frente a las dificultades y las persecuciones externas por eso el texto de hoy de la primera carta de juan nos da dos criterios que son muy importantes nos dice por un lado que hay una referencia en lo que hemos oído desde el principio diríamos es una referencia a la tradición es la convicción que tenemos de que la verdad que hemos recibido permanece válida y esto es importante repetirlo porque siempre hay gente que cree que cuando se va a exponer la fe de una manera más actual al actualizarla la cambia entonces creen por ejemplo que hay que negar los milagros para hacer un evangelio o para presentar al evangelio de un modo más fácil de digerir por los que no creen en milagros porque quizás idolatran a la ciencia entonces la manera de responder a la idolatría de la ciencia según estas personas es caer en complicidad con esa idolatría negando lo que la ciencia o cierta versión de cientificismo niega entonces la primera carta de juan nos dice mire lo que usted oyó desde el principio esa referencia a la palabra original esa referencia a la escritura y esa referencia a la tradición no tengamos miedo de usar la palabra son indispensables pero luego hay otro segundo criterio nos recuerda este texto del apóstol san juan que tenemos en nosotros por virtud del bautismo tenemos la unción y la unción que hemos recibido esa gracia del espíritu no debe quedar inactiva en nosotros por eso es importante que todo bautizado invoque con frecuencia al espíritu santo y que lleve una genuina vida de oración el que conserva la referencia a la escritura a la tradición el que vive en oración y el que clama el don del espíritu santo no va a ser engañado tan fácilmente